Bueno, yo sabía que si veníamos para este sector, la cosa se iba a emparejar. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo andás? Estoy en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo es tu nombre? Bien, Sebastián. ¿Qué haces, Seba? Mi nombre es Ezequiel. Seba, tres años y medio de Macri. ¿Cómo lo estás viviendo? Yo igual. ¿Igual? Igual, sí, sí, sí. ¿No te afectan los tarifazos y eso no? No, no, sí, sí te afecta, pero... A ver, la gente se ve y, digamos, a todo nos ajusta, digamos. Yo, gracias a Dios, bueno, vengo más o menos igual, digamos. No me ha pegado tan duro, pero sí, se ve a todo en el comercio, sobre todo, se ve que le pega mucho. ¿Lo apoyaste, Seba, Mauricio, en el 2015? Sí, 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 y me desilusionó. ¿Te desilusionó? Sí, 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 sí. Si lo tuvieras a Mauricio enfrente, ¿qué le dirías? Y que, no sé si él, pero que trate de rodearse de gente que realmente haga las cosas bien. Seba, con el gobierno anterior, ¿cómo veías, cómo estaba el negocio? ¿Cómo veías vos el país? ¿Cómo estabas en lo personal? Se veía mucho más consumo, pero también veía mucho más corrupción, mucho más corrupción. Y también veía que se creía inintocable. Sí, entonces esa era la bronca, sobre todo, no en la parte económica, pero sí en esa parte que sentía que se te cagaban de risa en la cara. Seba, la última, ya te dejo seguir. Año electoral. Vamos a suponer que no gana nadie ni en agosto ni en octubre, o en octubre. Y ahí va la otalla en la República Argentina y la otalla es mañana. Entrás al cuarto oscuro, está la boleta de Mauricio y está la boleta de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cuál agarrás? Mauricio, no. Continuás con... a pesar de que estás desilusionado, Mauricio. Sí. Seba, muchas gracias. No, nada. Gracias, Loco, gracias. Muy bien, seguimos. Vení, 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 vení.